¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bien para toda la gente que lo pudo obtener Yo creo que esa subidita está más dada por la gente que está haciendo los Evolution Que están saliendo bastante Evolution y lo más rápido para hacerlos es en Squad Battle Vamos allá con los sobrecitos, primero los transferibles y luego alguno que otro intransferible que he ido sacando Por estos días muy pero que muy tops de recompensas que tenemos un pase corto Y vamos por esta previsibilización primero A ver, 7500 gratis Italiano, MD Puede ser bueno, pero no Es del Monza Lamentable, no brillante Y era simplemente calentando motores de este pack opening Vamos con 6 packs Vamos primero con este pack transferible variados Rain pequeño que es del héroe que me estuve haciendo Así que viene un plata sueco Icono Icono sueco Ibra, dejemos de hecho algún día lo veremos Ahí va en Icono Estoy 100% seguro Hay que estar atento porque hay muchas cartas no brillantes Como ese Nuno El Nuno El portugués que sirve para el Evolution Así que hay que estar atento, atento Vamos, primer pack de las recompensas de Elite 1 A ver si valió la pena esta semana Tenemos Dinamarca, defensa central del Barça Ojo, es femenino, ¿no? O no es Christensen Pero por lo menos me diga 83 Que viene bien para los desafíos Y detrás de Christensen O un Saint-Maximin Que creo que igual estaba un poquito caro el Saint-Maximin Porque creo que servía para alguno que otro Y el resto Nada, nada, nada Ojo, primero un poquito de F Aquí lo importante son las monedas, creo yo De las recompensas Lo que más nos beneficia Para la gente que lo pone como objetivo secundario No principal Si es solamente Division Rivals Ahí es mejor que hacerlo Ojo, brasileño, extremo izquierdo Uh, por un momento más este gente Pudo ser Vinicius Mientras estaba hablando de Division Rivals Sale un Gabriel Martinelli Que no sé cómo andará las monedas actualmente Si ya está a precio media O está a precio de venta potente A ver 6.000 monedas Los 84 estaban aproximadamente con unas 3.000 Así que 5k Igual es mejor que su precio de media Pero, ujo que Christensen repetido Pero, F siña Vamos a ver si en estas recompensitas intransferibles Tenemos alguna sorpresita Vamos a abrir hasta que nos salga repetido Ese va a ser el último que abriremos Cuando ya nos salga un repetido Esperemos no sea activo, ¿no? Polaco Portero Creo que este lo tengo Ah, pero no Pero no Por un momento pensé que era el El polaco portero que ya tenía de media alta Pensé que era Chesny Pero no era nada Chesny ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Se queda pegado Perfecto Aguanten los menús de EASPORT FC Hermoso jugazo Nos roban los sobres de la temporada Nos salen con montones de bugs Y ahora Se nos cae la conexión No, mentira gente No es conexión Esto es Es el juego ¿Qué pasará? ¿Hay mucha gente conectada a estas horas? ¿A las 5 de la mañana? No te creo, ¿eh? No te creo Yo por lo general grabo esto del tirón Así que Vamos a ver si no se demora tanto Como para Hacerlo del tirón A ver Vamos a reiniciar Reiniciamos rápidamente Lo bueno es que Las pantallas de carga no son tan largas Así que podemos reiniciar Las recompensitas ahí Tranquilo que era un portero polaco No te asustes, ¿eh? No te asustes Bueno, por lo menos vamos a llegar a la franja de los 10 minutos Esta vez Han salido cortas las recompensas del otro día Porque no ha salido la gran cosa Y esta vez No va a ser la excepción Estoy esperando que salgan Terminar los últimos dos sobrecitos de Héroe asegurado Para subir los 5 juntos El primero que salió hace un tiempo Los dos que salieron hace poco Al principio de la semana Y los dos que salieron ahora Así que voy a terminar Esos héroes asegurados Y voy a subir un video solamente Del héroe asegurado A ver ¿Quién nos salió? Hay algunos que ya saben Son los que nos siguen en los equipos Pero otros muchos que no Vamos a ver la tienda Parece que Un ítem repetido Dice Son 12 Lo bueno es que no hay ninguno repetido Así que podemos seguir abriendo Ojo A ver Vamos con mis packs de oro Y un premio enojo Este es bueno Tiene pinta de bueno Inglés Defensa izquierda Del Brentford Y creo que Un mal ahí Henry 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 Este es Henry O Henry también Un ítem duplicado Vamos a borrar todo aquí Y es Blanco y negro Los Colocolis no ocupan Esa Esas pinturas Para el estadio No vamos a ocupar No es mala idea Pack de dos futbolistas De más 82 Español MSD Por favor que sea de los buenos El Inter de Miami Y por lo menos Sergio Busquets Me sirve a mí De media 83 No viene nada mal Si fuera antes Cuando era media Más alta Pero no Y un 83 Y un 82 Para el 0 Sobre un 82 asegurado Subió solamente Uno Un puntito de media No estuvieron muy buenas Las recompensas Tengo dos objetivos más Que no sé qué es En este momento Esto vamos a revisar Un sobre de dos De más 82 Perfecto Y otro sobrecito más Por ahí A ver En vivo nada En temporada nada En hitos A lo mejor algún hito Perfecto Hitos de goles Tengo Dos de 82 Y uno de 83 Buenos packs Buenos packs Buenos packs Estamos a punto de llegar A los 100 goles Jueguen mucho esta semanita Gente con los centuriones Porque tiene muy Buenas recompensas Este pase de batalla Yo creo que es lo mejor Lo mejor de De que La temporada Ya ha sido corta Es que Vamos a tener Muchos sobres de medios Como estos Vamos a ver Otro más de dos 82 A ver si tenemos Algo mejor que un 83 Marroquí Delantero Creo que es 82 Me la jodaría Decir que Este es 82 El Nesiri No amigo Que robo No Y los dos No Vamos a entregarlos rápidamente En Nesiri Y Diá Vamos a aprovechar Te seguir avanzando Con los centuriones Mal ahí amigo Mal ahí Lo último Vamos a ver En Nesiri Y Diá Y Oro no brillante Mucho cuidado Con los oros no brillantes Porque hay muchos Que valen monedas Y A lo mejor También te sirven a ti En tu equipo Para usar Tienes que estar atento Con lo que entregas Y con lo que no Mira Ese chalobal Lo voy a guardar Porque creo que me sirve Para uno Que aún no termino yo Y entregamos Lo repetido Bastante cosa repetida Bastante cosa repetida Y mal Los oros no eres Mal Lo bueno es que tenemos 130k Para algún fichaje Siguiente sobre ¿Qué dice 3? Ah Porque son 2 de 80 Ah no Porque dice Este Es especial Vamos a entregarlo Repetido Estamos llegando A 8 minutos De grabación Amigo Entre la pegada Y los repetidos Estamos teniendo Mal contenido Ah Los unidos Defensa izquierda Y creo que este También lo tengo No hace me No hace me Ya lo tengo Es Piquet Ojo pero Piquet En medio 82 No Piquet A Piquet No la tengo Y a Malasia Y a Tresor Tampoco Bueno Malasia Si lo tengo Pero lo metí En el Evolution Que estoy haciendo Que aún no logro avanzar Porque nadie aparece En los amistosos Vamos a llegar Vamos a llegar Más 82 Alemán MSB Del Bayer Por lo menos Ahora si tenemos Media alta Media tocha Media potente Y es este Kimmich De media 88 Y sale solito Pensé que podría haber salido Con alguna acompañante Y Romero Con Kimmich Buen Buen Sobresazo Y último Para despedir Gente Se agradece Que nos hayan seguido En esta recompensita Es otra semana más Recuerden el puntaje de corte Estuvo en 47.500 puntos Y suerte A todos en los sobres Nos vemos mañana En directo De el Food Champion Que aún no lo terminamos Y no lo vamos Ni en peso Así que con este Sobrecito De 2 Más 83 Despedimos Inglés Defensa izquierdo Y creo que es Un 83 No puede ser Es Blondel Puto media 83 F siña Pero bueno gente Se me cuidan Un besazo Y adiós Subtitulado 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 Subtitulado